¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Les habla de nuevo aquí su compa, el Razo Biker. Amigos, hoy vamos a hacer un pequeñito video, no sé de cuánto, de cuántos minutos, pero lo que sí estoy seguro es que este video lo vamos a hacer a través de varios días. Es decir, vamos a hacer observaciones diarias de lo que pudiera ser el transcurso de mandados, yendo al trabajo, yendo al gimnasio, a ver qué nos vamos encontrando en la rutina cotidiana del día a día. Así es de que espero que disfruten este video, mis amigos. ¡Vamos para allá! ¡Ah, pinche calor! ¡Chicharrando, mi hijo de su madre! ¡Cómo! ¡Oh, manches! ¡Ah, me estoy chicharrando y no se ve el fin de este tren! Me acuerdo, amigos, que allá en Manzanillo, cuando pasaba el tren, no pasaba rápido, pasaba vuelta de rueda, pero pues sí era un tramonón, un chorizote bien grande. Entonces lo que hacía la gente era subirse al tren, de poco a poco, o sea, lo coleaba, se subía la gente y ya después se bajaban del otro extremo de la calle. Así lo hacía la raza. Bueno, los que les valía madre, porque había raza que sí se esperaba, pero no, había raza que se montaba con el fin de cruzar porque traían prisa o no sé. ¡Ja, ja, ja! La Policía Municipal. ¡Ah, esa es una Itálica FT200! ¡Ah, hasta un modo van sacando! ¡Ah, no manches! Mi raza, como pueden darse cuenta, el clima, la temporada, acaba de cambiar. Ya estamos entrando a los frentes fríos y al menos aquí en Zacatecas se pone muy intenso en ese sentido. Temporada de calor puede ser un calor más frío que, por ejemplo, en costa o en lugares más bajos. Pero aquí tenemos una altitud me parece que supera los 2000 metros al nivel del mar y pueden darse cuenta ahorita que está una masa polar activa se ve el paisaje azul y y si, de hecho, hace frío. Yo rara vez activo los puños calefactables y estoy seguro que a partir de hoy para adelante como hasta marzo pues el frío no va a cesar. Ya estamos en en esa temporada y es muy probable que este año neve hacia los pronósticos que he visto me ha tocado aquí en Zacatecas una nevada bueno, dos una muy muy pequeña y otra más más grande más evidente y más disfrutable yo la verdad sí lo disfruté muchísimo porque nunca había estado en una nevada pero muy probablemente este año que viene 2022 sea un año de nevadas de frío más intenso son las 9.57 casi las 10 y es para que ya estuviera el sol a todo lo que da y nada así es Zacatecas Zacatecas es frío por naturaleza me duele mucho mi estado desgraciadamente la paz se rompió a raíz de la nueva administración que llegó uy los Monreal no uy el cambio uy el contacto más directo con el señor presidente de la república me da muchísimo coraje que pues que las cosas están peor o sea Zacatecas ya se ha convertido en el estado más sangriento estamos hablando hoy en el mes de noviembre no sé cuándo se vaya a subir este video esta compilación pero desgraciadamente ha habido muchos sucesos trágicos muchos decesos como pueden darse cuenta verdad las policías la guardia nacional el ejército está por doquier y claro zona metropolitana pero desgraciadamente los municipios los pueblitos las rancherías en donde se apoderan de estas comunidades vemos que han sido totalmente desamparadas que hasta cuando pasa algo tiene que acudir pues dichos elementos del orden público es de que esperemos que si hay elementos por ahí descarriados que incorporen su camino nuevamente a una vida honesta porque desgraciadamente son los que más corren riesgos ¿no? si alguien trabaja para la contraparte ya después vemos en las noticias que son los que después levantan después va a sonar feo pero después ejecutan y ajustes de cuentas ya saben de lo que hago esperemos que Dios les dé eso les dé discernimiento para una de dos incorporarse a una vida honesta o que sencillamente nunca se metan en esos pasos que bien sabemos cómo es que termina hola madres me asustó la luna chingón hoy en la madrugada hay un eclipse que me voy a aventar por facebook o por youtube pero mañana mañana porque mañana hay que desvelarse mañana hay que madrugar ando muy desvelado y no quiero andar más jodido mañana de modo dicen que ese fenómeno astrológico sucede cada 500 años que porque dura mucho el eclipse o algo así nada pero yo no ya ya no aguanto el sueño a ver a ver esos bistrón son de la guardia nacional no mames a poco la guardia nacional ya tiene motos voy a reclutar a ver solo que lo que no me agrado es que traen cascos como cualquier otro militar deberían de traer un casco de motocicilista como como los de tránsito don migue un mecánico chingoncísimo guardiana nacional guardiana nacional don en chinga ay wey me he fijado a la verga noches no que perro que haya seguridad no es que las cosas están calientísimas horrible como nunca será porque en aquellos ayeres les estoy hablando que en el 2011 2012 cuando estaban los de la letra en todo su apogeo en todo su auge será que estaba morrillo pero creo que haciendo una pequeña comparación como que las cosas están más cabronas ahorita es mi punto de vista a como yo veo mi estado como se siente la vibra como es que las mismas personas cuentan lo que ven lo que de repente vemos en redes sociales está cabrón güey ojalá que esto acabe pronto es muy desagradable vivir en un país en donde el crimen sea el pan de cada día lo vemos tan normal tan cotidiano que ya ni siquiera nos sorprendemos eso está mal al sandcat las cosas están bien cabronas no hay rato que no salga un ratillo aquí a la calle al boulevard cuando pasa un chingo de gobierno están bien cabronas las cosas mira ahí viene otro pinche sandcat a la verga no no es tan común verlos güey vete a la verga ve nomás así yo al menos en lo personal me siento como un poco más seguro que haya presencia de las fuerzas armadas en la calle ahí viene ahí viene un jumbi hay viene otro la verga ahí viene como de una ceremonia simón ahí viene más raza sí vienen como de una ceremonia traen estandartes y todo ese pedo ahí vienen dos comandos el plan de N3 enfermeras ah pues sí es el el desfile conmemorativo de la revolución y más presencia simón sí pues hoy es 20 de noviembre Tlaltenango vienen a Tlalte qué más raza chingón navistrunk los guardianes nacionales muy bien y esa boina qué pedo amigos yo aquí me despido espero que les haya gustado este pequeño video una compilación de clips del día a día de ahora sí que de la ruta cotidiana no nada extraordinario cuídense mucho mi queridísima bandera de mi parte es todo yo me despido hasta la próxima bye